5 y media, estamos prendidos Cosimo el niño, Pussy lo guiño Ando partido, sigo prendido Negros de abajo, ando fronteando Pinta de gang, al mundo bajo Pussy deseo, vente los rasgos Sueno bien chill, mientras me va Te tiro pa'l Fred, niga, vamo' a bepe Tenemos link, niga, vamo' a prender Niga real, siempre, nunca, niga fake Mi gloria está caliente como si fuera choquey Niga, dinero, niga, todos son de 100 Tu puta aparece y me dice cómo fue Más niga, te vemos y te damos en la silla Yo juego Fortnite mientras tú juegas con el Niga, gang, 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 gang Crazy money, crazy money, crazy money, crazy money Ya, 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 ya A veces me preguntan que por qué sueno tan bien Niga, necesita prender pero pa' la 100 A veces hablo rápido parece al revés Háblame de humildad, niga, grabo con losвалs Te pillamos la cara, bajo negro queda hondo Me cojo a tu perro y por debajo se lo escondo Maneca es tan fres y no tienen pa' beber Me manda mensaje y yo le digo a mi culé Estoy sonando duro, niga, vamos por 200 Me escuchan estos niños, proteína pa' crecer Me quedo a tu puta y le digo tengo C Preparo la comida, tengo pesis pa' beber Me dio ver a la money algún día, ya lo sé Mientras yo hago mierda, tú te metes en M3 Gasta mierda encima que te baja enloquecer Disparo a tu casa y luego digo yo no sé Ey Ayer fue un tema con Chuck Cape Como lo dije Toma mi flow que te lo regalo Ando sobrado Si no escucha Cozim, el niño Pussy, lo guiño Ando partido Sigo prendido Negro de abajo, ando fronteando Pinta de gang, al mundo bajo Pussy de cel, vente los rasgos Suena bien chill, mientras me va Cozim, el niño Pussy, lo guiño Ando partido Sigo prendido Yeah Negro de abajo, ando fronteando Pinta de gang, al mundo bajo Pussy de cel, vente los rasgos Suena bien chill, mientras me va Te tiro pa'l frente, nigga, vamo' a beber Tenemos link, nigga, vamo' a prender Nigga real, siempre, nunca, nigga, fake Mi gloria está caliente como si fuera Chuck Cape Liga, dinero, nigga, todo son de 100 Tu puta aparece y me dice cómo fue Maniga, te vemos y te damos en la 100 Yo juego Fortnite mientras tú juegas con él Yeah No, 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 no Gracias.